Piñas Que, 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 que Que puedo hacer Si aún te quiero Si aún te amo Daría la vida por ti mi amor Oh Yoni Que puedo hacer Para olvidarte Aún te llevo Muy dentro de mí Veo mi retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Tengo unas copas Queriendo olvidarte Ay, yo no puedo Solo pienso en amarte Que puedo hacer Que no puedo olvidarte Aún te quiero Aún te quiero En nuestro hogar Y ahora recordarte Vuelve mi amor Aún te espero Vuelve mi amor Aún te espero Oh, que es fina No tiene casa Eso sí ¡Feliz aniversario! ¡Feliz octavo aniversario! ¡Ahí! Tranquilo, muchachos Tranquilos Despacio, despacio ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Aún te llevo Muy dentro de mí Veo mi retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Tengo unas copas Queriendo olvidarte Pero yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Y ahora recordarte Vuelve mi amor Aún te espero 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 Buen provecho Satanás Provecho demonio ¡Ese es mi cabeza de Pato!